Hola, mi nombre es Juan Sebastián Marín y esta es mi audición para la banda sinfónica juvenil de El Valle. Voy a tocar una escala de mi demol mayor con su relativa menor. A continuación voy a interpretar el estudio número 23 del Fermi. El Valle El Valle El Valle El Valle El Valle